Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. La famosa atleta mexicana Mati Álvarez, mejor conocida por ser la ganadora de la actual temporada de Exatlón México, ha revelado nuevos detalles sobre su polémico noviazgo. Mati ha logrado cautivar miles de fanáticos de la competencia por su gran habilidad en los deportes. Sin embargo, en los últimos días había llamado la atención que la competidora dejó de compartir fotos con su novia. Como lo vimos en el éxito, su programa deportivo Exatlón Mati confirmó que una de sus grandes inspiraciones era su novia Irene, con quien mantenía una relación larga. En las últimas semanas dejamos de ver las fotos en redes sociales de ambas influencers juntas, por lo que los fanáticos comenzaron a especular una ruptura y fue la propia atleta quien lo confirmó. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Mati mencionó que había finalizado su noviazgo con Irene y confesó que planeaban platicarlo con los fanáticos muy pronto. Mati reveló anteriormente que las jóvenes se conocieron en una noche de fiesta en Barcelona y posteriormente hicieron un recorrido de diversos viajes a las playas de México. La exnovia de Mati es originaria de España y también amante del deporte, así lo había dado a conocer en redes sociales en donde comparte fotos haciendo ejercicio y corriendo. Nos conocimos en Barcelona, en un bar. Yo vivía ahí y Mati fue de viaje con su mejor amiga. Ya iba a ver a un amigo mexicano y terminé en México con Mati, contó Irene en una entrevista. ¿Cómo ven? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo, activar la campanita y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete a Express Noticias, tu canal.